Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo les traigo un nuevo video. ¡Saludos! ¡Rápido! Saludos para Leonel, Georgiana, Wendy, no sé quién más. Mi marijo, chicos, si quieren otro saludo recuerden poner un comentario. Y también para Chocorral Gallardo y también para el Gustavo Gallardo. Bueno, voy a salir yo, el hermano mayor, por cierto. ¡Hola! ¿Quién eres? El hermano mayor. ¿De quién? De Daniela falleando. ¡Ayúdenme! ¡Me ha secuestrado! ¡Chale! ¡Tírenme todo de mi pie! ¡Chale! ¡Uh! Bueno chicos, aquí ya está ese niño. Y chicos... ¡Ay, mole, vamos a salir! Así que chicos, ya vamos a empezar, él es mi hermano mayor. Así que si quieren que hagamos más videos con él, por favor, suscríbanse. ¡Ayúdenme! 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 ¡Está loco! Bueno, si les da risa pongan aquí abajo en los comentarios que otro video. Porque miren, Michelle se ha quedado desde ahí, desde la tarde. Así que chicos, aquí despido el video. Así que, ¡bye! Película de terror, esto solo es el comienzo. ¡Chale! Hola suscriptores, ¿cómo están? Hoy yo vi ese... ¡Ayúdenme! 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 ¡Qué nueva! ¡Ayúdenme! ¡Qué peligro de terror en su cara! ¡Ayúdenme! 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 ¡Chale!